Te he revelado la posible fecha del episodio 72 de Scribiditoilet y lo que podría suceder, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Hermanos quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Minecraft que se llama Crosito, estaré subiendo video diario también por allá para que vayan a apoyarlo, estará apareciendo el link en la descripción y en el comentario fijado, así que corre a suscribirte a Crosito. No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activada y dejar un buen like. Esta es la posible fecha de Scribiditoilet 72. Hola yo soy Cros y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos ya han pasado un par de días desde la salida del episodio número 71 de Scribiditoilet y vaya que todos estamos esperando a que Dafugboom nos revele el primer spoiler, debido a que recientemente no hemos tenido spoiler desde el episodio 70. Pero antes quiero invitarlos a que vayan a ver mi video anterior sobre la posible aparición de un astro toilet científico, estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que vayas a verlo. Sabemos que Dafugboom siempre antes de publicar un video nos muestra los avances o spoilers a través de su canal de Discord o bien se lo manda a algunos youtubers de habla inglesa para que así pueda también compartirlo con toda su comunidad y el hype sea grande más. Pero recientemente no hemos tenido ningún spoiler por parte del creador ni tampoco de los otros creadores de contenido, ya que el último spoiler que vimos en su Discord oficial fue el del episodio 70. Recordemos que el spoiler del capítulo 71 fue a través de su tienda oficial de productos donde apareció esta imagen. Realmente sé por qué Dafugboom está cambiando esta estrategia. Pues bien, sabemos que ahora mucha gente espera los spoilers en su tienda oficial, por lo que es una estrategia de marketing para que obviamente la gente que entre a su tienda para ver el spoiler también vea los productos que vende y así pueda atrapar a clientes potenciales y concretar ventas. La verdad es que es una jugada maravillosa mandar a toda la gente a que espere el spoiler en tu tienda oficial de productos de la serie. Así que es probable que ya en su Discord oficial no tengamos spoilers tan seguidos y que estos cambien a la tienda oficial de Dafugboom. No sé qué opinas de todo esto, deja tu like ahora mismo si quieres que Dafugboom es un genio. Por otro lado vamos a hablar acerca de la posible fecha del episodio 72. Como bien sabemos al final del 2023 Dafugboom en su comunicado nos dijo que el episodio 70 iba a ser el episodio más importante y grande de la serie y como lo vimos recientemente así fue. Por lo que nos dijo que a partir de este episodio los demás estarían saliendo más rápido ya que usualmente se tarda entre 7 a 14 días en sacar un episodio. Yo sé que Dafugboom ahora le mete más calidad y por supuesto más duración a los videos, además de que ahora ya está incluyendo animaciones de gesticulación para agregarle voz a los personajes. Esto la verdad me gusta demasiado porque ya no solo son sonidos, disparos y algunas animaciones sino que también ahora ya nos estarían narrando y poniéndole voces a los personajes. Me parece una idea genial ya que también nos daría un poquito más de interés en esta serie. Así que a partir de este episodio 72 es probable que Dafugboom ahora tarde menos en sacar los videos lo que me lleva a pensar que quizá también los videos tengan una duración más corta que los que habíamos visto recientemente. El episodio 71 salió el día 26 de febrero y siguiendo la regla de Dafugboom de los 14 días ahora mencionando que se tardaría menos lo más seguro es que en lugar de 14 días el creador se tarde aproximadamente 7 días. Yo sé que aún es bastante tiempo porque muchos estamos esperanzados de ver un nuevo episodio más rápido porque así nos tenía acostumbrado. Además de que muchos han estado hablando de que la serie ya está muriendo, de que ya está en decadencia. En otro video hablaremos más acerca de este tema pero es por lo mismo que los tiempos de espera del video son bastantes largos. Ya no es de que a los 3 días, a los 2 días sino que es a los 7 días, a las 2 semanas y por ello pues obviamente la gente pierde interés porque esperan demasiado por un capítulo y luego esperar otra vez muchísimo tiempo para ver otro capítulo. Yo creo que Dafugboom si está cometiendo un gran error, yo sé que no es fácil animar esta serie y por supuesto darle una historia, continuidad y demás pero ya con todo el dinero que ha ganado que ya son millones de dólares podría contratar gente para que hagan los capítulos más rápido y con la misma calidad. No sé qué opinan ustedes pero es probable que ahora los episodios salgan cada 7 días y ustedes se preguntarán, Cross cuando sale el episodio 72? Es muy probable que siguiendo esta regla de los 7 días el episodio número 72 se estrene el día lunes 4 de marzo que esto es lo más seguro y como posible fecha también podríamos tener el día de mañana sábado 2 de marzo o el domingo 3. Esto es una estimación, recuerden que ya ahora no hay una fecha exacta para que Dafugboom nos tenga los episodios sino que ahora es a partir de esta regla de más o menos estimar y calcular cuánto se ha tardado en sacar los anteriores episodios. Así que tenemos las 3 fechas que sería el día de mañana sábado, el día domingo o bien hasta el lunes. Si es hasta el lunes podríamos tener los primeros spoilers a partir del día domingo o bien si es mañana podríamos tenerlo un par de horas antes ya que también con los spoilers recientemente ha estado publicando los horas antes, incluso 30 minutos antes de que salga el episodio ya no como antes de que uno o dos días antes del estreno sino que ahora es periodo más corto de publicación de spoilers. Así que habrá que estar muy atentos a su canal porque la verdad yo estoy muy emocionado y estoy intrigado con este giro de tuerca de la nueva historia que nos estarían narrando para incluir más a los astro toilet que por cierto ya subí un video acerca del plan secreto del astro toilet de estar apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Así que hermanos ahí lo tienen, todavía no tenemos hasta el momento que estoy grabando este video ningún spoiler ni en su página oficial ni en su discord oficial ni para los youtubers así que habrá que estar muy atentos. Y ya para finalizar con este video quiero mostrarles un fan made de lo que podría pasar en Scooby the Toilet 72. Recuerden que estos videos que les muestro no son más que conceptos que crea la comunidad y en esta ocasión ha sido creado por Monster Upper así que... Tu canal estará en la descripción para que vayan a verlo. El episodio comienza en esta escena donde pudimos ver en el capítulo 71 al Scooby the Toilet saliendo de la base secreta pero ahora obviamente las animaciones son diferentes vemos ahí el fuego y cuando nos ve activa sus rayos pero en ese momento le lanzan un cuchillo que se le clava en la cabeza y voltea a ver rápidamente hacia su derecha. Y en la parte de atrás logramos apreciar que aparece el gran titán Speakerman y lo ataca fuertemente con una de sus habilidades pero el Scooby the Toilet 72 es más fuerte y logra quitar a este titán así que decide atacar al titán televisión. Quien intenta detenerlo pero el Scooby the Toilet 72 es bastante fuerte así que le da un gran cabezazo y cuando se acerca el titán cámara para llegarle por atrás rápidamente el Scooby the Toilet 72 voltea y pum le lanza unos rayos para que el titán cámara caiga y vemos una gran explosión. Segundos más tarde el titán televisión el Scooby the Toilet 72 tiene un gran enfrentamiento le empieza a lanzar sus rayos de color amarillo pero este personaje se está cubriendo de este ataque gracias a su escudo que tiene y activa una de sus habilidades de poder teletransportar uno de sus brazos y vemos como ataca a este Scooby the Toilet 72 por la parte de atrás le da con la energía de su núcleo para poder acabar con este personaje. Se empieza a quemar bastante fuerte y vemos como queda calcinado y el titán televisión ha ganado esta batalla al parecer levanta su pulgar pero en ese momento aparece el Astro Toilet y por supuesto el titán cámara intenta atacarlo pero este como es más rápido ha decidido esquivarlo rápidamente pero el titán televisión también intenta atacarlo. Ahí vemos una gran explosión luego de que este Astro Toilet se defiende ante este ataque vemos como cae el titán televisión se levanta el Scooby the Toilet bastante quemado y enojado así que comienza a desatar toda su furia contra todos nosotros y ahí podemos apreciar como le afecta a nuestro camaraman y huye rápidamente el Scooby the Toilet. No sé qué opinan ustedes pero la verdad me ha gustado este fanmate le doy del 1 al 10 un 10 déjame en los comentarios cuánto le das tú. Hasta el momento esto es toda la información que tenemos sobre el episodio número 72 habrá que estar muy atentos porque se viene una nueva historia y claro que Dafookboom nos estaría trayendo un gran capítulo. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Scooby the Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Chau.